hola estimados seguidores el día de hoy les traemos otro excelente vídeo pero primero no olviden suscribirse hacer clic en la campana para recibir notificaciones y darle un like a este vídeo y se trata de los códigos secretos para ver más contenido en la aplicación prime vídeo como ustedes sabrán enseñamos hace unas semanas cómo buscar por contenido y códigos secretos el contenido disponible en netflix y ahora les vamos a enseñar a cómo hacer algo muy parecido en prime vídeo como ustedes podrán apreciar arriba en el menú principal de prime vídeo ustedes verán las categorías ya sea por televisión películas búsqueda y otros y ustedes pueden ver que por ejemplo hay algunas categorías muy generales para lo que es el contenido de películas ya sea de crimen de romance fantasía películas de superhéroes y se desean hasta el final los van a poder encontrar por género sin embargo la cantidad de categorías que hay es bastante limitada y por eso es que no tenemos acceso realmente a la biblioteca completa de contenido en prime vídeo y aquí es donde les queremos enseñar un truco que hemos descubierto recientemente y es que el prime vídeo también tiene una serie de códigos sin embargo no son códigos numéricos sino son más bien palabras claves para búsqueda que les permiten encontrar más contenido así que nos vamos a la lupa de buscar y como ustedes saben estamos viendo prime vídeo de latinoamérica así que es importante tomar en cuenta eso y vamos a escoger algún género al azar por ejemplo drama y vamos a escribir drama y nos van a salir varios tipos de género de drama como ustedes podrán apreciar y van a notar que dependiendo de lo que estamos buscando podemos encontrar por ejemplo dramas coreanos películas de romance tipo drama series de drama y suspenso en fin la palabra aparece repetida en varias ocasiones y como estamos en el prime de latinoamérica si lo buscamos en español nos va a salir más contenido pero también aparece algo de contenido en inglés y como ustedes pueden ver aparecen algunas cosas también y nos dice la cantidad de búsquedas y de resultados y esto es muy útil sobre todo si ustedes están tratando de buscar películas y no saben qué buscar y quieren buscarlas por un género ya que el contenido que aparece en el menú inicial no es lo suficientemente extenso es importante que toman esto en cuenta de que ustedes tienen que escribir es el género y él les va a aparecer con las búsquedas más similares pero ustedes como pueden ver pusimos dramas coreanos y hay mucho más contenido hay una mezcla también porque recuérdense que sucede lo mismo que cuando lo hacemos con lo que es la aplicación de netflix que a veces se confunden un poco las bibliotecas dependiendo de la etiqueta que se les haya dado vamos a tratar por ejemplo con otra búsqueda importante para enseñarles esto aquí está la diferencia más significativa es que ustedes usan palabras claves y no códigos numéricos como en el caso de netflix por ejemplo vamos a buscar películas de méxico y ponemos en las palabras méxico y nos va a salir de inmediato películas mexicanas novelas mexicanas y así es que podemos encontrar cada vez más y más contenido en lo que es para en vídeo ya que no todo ese contenido aparece en el menú principal y esto es muy importante mucha gente nos ha preguntado cómo puedo buscar más contenido en prime vídeo aquí lo tienen usando la lupa y poniendo palabras claves por ejemplo ya sea el país de la película o el género por ejemplo si es romance comedia y si ponen el título específico pueden encontrarla pero puede que también no la encuentren así que tengan eso siempre presente cuando están buscando por un título específico inclusive pueden buscar por el género del actor si están buscando un actor en específico le van a salir las películas que están disponibles en prime vídeo con ese actor pusimos cine mexicano y pudimos ver la gran variedad de contenido que hay esto es muy sencillo de utilizar para que muchos lo puedan ver también y apreciar ya que mucha gente nos preguntó bueno netflix no solamente tiene códigos y quisimos enseñarles también que hay otras aplicaciones que también tienen mucho contenido pero que la manera de buscar es un poquito diferente como es el caso aquí de lo que es por el vídeo por ejemplo cuando ustedes ponen acción le van a hacer leer acción películas y le dice los géneros de las películas que hay disponibles si ponen acción y suspenso les va a categorizar así que como pueden apreciar es un poco más fácil de utilizar si lo comparamos con netflix que son códigos numéricos y tendrían que utilizar el vínculo para buscar todas las categorías y los géneros con el código único para poder buscarlo aquí en amazon prime video es mucho más sencillo y esto se va actualizando constantemente ya que el prime video se alimenta de las búsquedas de las personas en las aplicaciones de prime video y eso ayuda muchísimo así que por ejemplo vamos a buscar el género de manga que mucha gente nos pregunta y van a apreciar que hay 146 o 145 títulos para lo que es manga entre famosos como super deportes que se le pone otro nombre capitán suba pero bueno es un tema de nomenclatura y de nombre así que ya lo saben una manera muy sencilla muy fácil y muy útil de buscar contenido en prime video es utilizando la lupa y poniendo palabras claves o códigos ya sea por el país que están buscando por el género o por el actor cuando es género hablamos de acción suspenso drama en fin ustedes saben los típicos géneros que normalmente buscamos podemos buscar películas internacionales también todo esto muy fácil y muy sencillo utilizando la lupa aquí no hay necesidad de introducir ningún código así que ya lo saben esperamos que este vídeo haya sido de su agrado no olviden suscribirse darle un like y hacer clic en la campana para recibir notificaciones y cualquier duda o comentario son siempre bienvenidos hasta luego